Alfredo Gelman Bueno, salud compañeros y a todos los oyentes de la Juan Domingo, un feliz domingo Buongiorno, caro Alfredo, buongiorno Caro, caro, carísimo Una reflexión, como siempre de Argentina, que yo no lo puedo dejar de hacer Escuchaba a los compañeros Cedrón, y creo que el otro era Seijo Y me acordaba de que estas cosas se resuelven volviendo al peronismo Volviendo a Perón, volviendo a nacionalizar el comercio exterior Si el peronismo levanta como bandera nacionalizar otra vez el comercio exterior Muchos de todos estos problemas que estos compañeros justamente están defendiendo Y metiendo a la muestra cómo son los problemas, se resolverían Pero para eso primero tenemos que llegar de nuevo al poder Al poder, lógicamente Pero llegar al poder con un programa, ¿no es cierto? Si yo digo voy a llegar al poder para hacer esto, es posible que convenga alguna gente De que nos tiene que votar El general nos dejó todo escrito, no hay problema Exacto, todo escrito, está ahí Volver a Perón Quería entonces decirles que un fantasma está recorriendo Europa Europa no es el fantasma del movimiento comunista, del manifiesto comunista Es el fantasma de la figura de Donald Trump Europa está en la Armada Y está en la Armada por un problema económico muy claro y muy sencillo Europa le vende a Estados Unidos 500 mil millones de euros al año Y le compra a Estados Unidos 250 mil millones de dólares o de euros al año Quiere decir que hay un déficit de 250 mil millones de dólares o de euros a beneficio de Europa Esto Trump dice que va a terminar, que va a terminar con este beneficio Va a poner tasas a las exportaciones de Europa del 10 al 20% Más de lo que ya tiene Y esto está, por supuesto, provocando temblores enormes En las mentes de los economistas, de los financistas, de los dueños de empresas de Europa Tanto que fíjense en que Alemania, que como ustedes saben es la cabeza económica de toda Europa En Alemania se está produciendo un, digamos, diríamos una inquietud Y se está transformando esa inquietud en hecho de transferir las empresas alemanas a Estados Unidos Para decir, dejar de producir en los estados europeos para pasar a producir en Estados Unidos Para evitar este tema de las tasas y evitar este tema, digamos, de la pérdida de competitividad Que tendría en este caso la industria y la producción europea Y la alemana en primer lugar Bueno, por supuesto, llega todo esto también a Italia Estamos en Italia con el gobierno de la derecha de Meloni Y que transparentes tampoco tendrán ustedes el privilegio de tenerla en la Argentina Gestionando, como siempre, para ganancias de los grandes monopolios Concuerdo con Martín cuando dice que ya no son más nacionales, son internacionales Y de estos monopolios, por supuesto, están sacando también tajadas de la economía italiana Tanto que por primera vez, ya hace ya bastante tiempo, el sindicato Y los sindicatos, porque son varios italianos, se plantaron y llaman a una huelga general el 29 de noviembre Una huelga general para cambiar la política económica del gobierno No para una simple reivindicación de algún tema muy concreto Sino para cambiar el tipo de política que este gobierno está haciendo Incluso el dirigente más conocido, digamos, yo diría el más combativo Que tiene el movimiento sindical italiano, Landini Llamó a la revolta social Revolta social es una palabra mayúscula No es poca cosa que un dirigente sindical del sindicato más importante que tiene Europa La SIGIL Que tiene Europa, perdón, que tiene Italia Llame a este tipo de, digamos, de manifestación Este tipo de combate Porque propiamente llama al combate Para cambiar con una revolta social, como la llama Toda esta política económica que tiende a empobrecer a la gente más humilde Y a enriquecer a los poderosos de siempre Así que esta huelga es el 29 de noviembre Y ya hubo un antecedente El viernes pasado, el viernes 8 Hubo una huelga general del transporte de toda Italia Paró toda Italia 100% de acatamiento a la huelga Una huelga muy, muy, muy importante, muy exitosa Y esto, por supuesto Está provocando temblores en todas las estructuras políticas y sociales de este país Tratando de adivinar qué cosa puede pasar Y tratando cada uno de acomodar sus cartas En función de estos nuevos acontecimientos La Italia no va bien En septiembre el 2% de la producción industrial cayó en relación al mes anterior de agosto Es mucho Se perdieron 63.000 puestos de trabajo en un mes Hay muchas cosas de cambiar Por supuesto, el PIL O sea, el Producto Bruto Interno Está parado Se hablaba cuando inició el año de que iba a crecer Italia el 1% Ahora se está hablando de que puede crecer en todo el año 0,3 Vale decir, un tercio de lo que pensaba crecer Y hay un negocio que va bien Va buenísimo Que es el tema de las armas, como siempre En el 2024 se gastaron 16.000 millones de euros en armas Pero en el 25 están planteados gastar 32.000 millones de euros en armas Vale decir, el tema del armamento Para entrar en una guerra hipotética Porque todavía no se sabe qué cosa puede pasar en el mundo Está haciendo que las empresas que fabrican armas Sean las grandes beneficiarias de esta crisis económica, social y política Que está viviendo este país Para darles una pequeña idea De cómo esta, digamos, diferenciación Se hace entre los que ganan más y los que ganan menos En Prato Es una localidad de la Toscana Donde, digamos, se produce mucho, mucho de la industria textil italiana Se produce con mano de obra chinesa Los chinos han copado este mercado Y a su vez han traído gente de China como mano de obra Bueno, estos chinos que trabajan para otros chinos en Prato Ahora han descubierto los inspectores Están ganando 0,50 centavos la hora Fíjense en lo que puede ganar un trabajador chinés En uno de estos antros de explotación Te muteaste Y a los chinos le hacen el cuento chino en Italia Estás muteado, Germán Algo tocó que cerró el micrófono Autocensura se llama eso Pero mirá Italia, ¿no? 63.000 puestos de trabajo se han perdido en todo este tiempo Es decir, son casi las mismas políticas que se aplican No sé, pero parecido acá, ¿no? Van a tener que negociar con lucha y con China Bueno, se fue Alfredo Bueno Quizás no se dé cuenta, Alfredo Alfredo Ahí viene, ahí viene ¿Escuchan ahora? Ahora sí Sí, velo, 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 vamos Dale, dale Amici A mí sí Ustedes, no sé si habrá publicado en la prensa argentina Hubo un acontecimiento en Amsterdam Muy, digamos, de mucha violencia En el partido de fútbol que jugaba El Ajax de Amsterdam Contra el Maccabi de Israel Ah, un desastre Un desastre entre los hinchas Sí, hubo un desastre entre los hinchas Entonces ahora Los hinchas del Ajax salieron a combatir a los hinchas de Maccabi Y se agarraron a piñas Y se agarraron a piñas Se agarraron a trompadas Se agarraron a palos Y ahora se levanta la gran figura del antisemitismo Como culpable de esta situación Lo que los diarios locales Por lo menos acá en Italia nos dice Pero se vieron en escena En la televisión Es que el día antes Los hinchas de Maccabi Quemaron banderas palestinas Y salieron en manifestación por las calles Golpeando a cuantos musulmanos veían por adelante O sea Nadie puede justificar el antisemitismo Nadie puede justificar la persecución A ninguna hinchada de ningún tipo Pero tampoco eximir Tampoco la pavada A los israelíes Que golpean primero a los palestinos O por lo menos a los símbolos Que en Amsterdam tenía la colectividad palestina Alfredo Sí Quería recordarles a todos Que a esta hora Exactamente a esta hora Está muriendo un chico en Gaza Así es Bueno, exactamente Exacto, bueno Así es Entonces es curioso Este gobierno de la Meloni Que como ustedes saben Tiene profundas raíces En el fascismo Y en el fascismo italiano Donde muchos De los dirigentes Que fueron de ese partido Todavía tienen puestos importantes En la estructura del partido Y del gobierno de Italia Conmemora con estampillas Salieron estampillas Para el correo italiano Con figuras de jerarcas Fascistas Que fueron en su tiempo Aladides del tema antisemita O sea Por un lado Se dicen No vamos a combatir el antisemitismo Por otro lado Tiramos Y estampamos En el correo nacional italiano Estampillas Con las figuras De estos líderes Del fascismo Que se caracterizan Propios personalmente Para atacar Y decidimos difundir ideas Antisemitas Bueno No des ideas No des ideas Alfredo 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 Permitime un minuto Ayer un querido amigo De Córdoba Me mandó una foto Terrible Donde Es la mejor representación De como el nazi sionismo Es alimentado Con la sangre De la humanidad Que es liderada Por los Estados Unidos Porque apareció Una imagen De la estatua De la libertad Aupando A un bebé israelí Y tomando De la mamadera Sangre palestina Terrible la imagen Terrible 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 Es así Y da Digamos Da mucho Da mucho Mucho que pensar Y mucho que discutir La hipocresía De los medios Informáticos Y de los políticos Europeos Que critican Cualquier actitud Que toma Rusia Que bombardea Y que mata Niños ucranianos Y no dice una palabra De los Cuarenta y tres mil Palestinos muertos De los cuales El setenta por ciento Son mujeres y chicos De acá De esto no se habla Se habla muy poco Se lo da como una cosa natural Y eso es El crimen de guerra Posiblemente Más grande Que está pasando En los últimos años En este mundo ¿No? Se bombardea Poblaciones sin defensa Y se mata A niños Y a mujeres Con la idea De combatir Se dice al terrorismo Ellos son los verdaderos Terroristas Pero Como se dice bien Dentro de están Los grandes monopolios Atrás Están los grandes Intereses económicos Y financieros Que aupan Toda esta política Continuamos en Italia Diciendo que hay Una polémica Importante Entre el gobierno Y los jueces Los jueces Este Italiano Hay una cantidad Importante En la justicia Este caso positivo De la Digamos De todo el sistema Jurídico Internacional Europeo De la corte Digamos De europea De justicia Emanó Una serie De recomendaciones Donde Dice Dice de no No aplicar Esta política De mandar A los inmigrantes Que llegan A un país Mandarlos A otro país Y así Entonces Se han parado En eso Los jueces Italianos Se pararon Hay mucha discusión Se gastaron Muchísimo dinero Gastaron casi Mil millones De euros Para construir Estas cárceles Primero Mandaron A 19 Inmigrantes Los tuvieron Que traer de vuelta Porque los jueces Ordenaron Que vuelta Ahora Mandaron A 8 Con un costo Exorbitante Mandaron Una nave Con 8 Personas Que costan 85 mil Euros Solamente El viaje Para mandar Digamos En esta prisión A 8 Inmigrantes Que llegaron A este país Y Por supuesto Los jueces Ya dijeron Estos 8 Tienen que Volver Y en este Brazo de fierro Entre La Justicia Y el gobierno Pagan el pato También Los pobres Inmigrantes Que no saben Qué cosa hacer Ni qué será De su vida Que vengan A la Patagonia Que vengan A la Patagonia Sí Por supuesto Que no hay nadie Sí Dime Quería preguntarte Si Viste que hubo Una conversación Entre Trump Y Zelensky En la que Intervino Extrañamente Elon Musk Se dijo Algo en Italia De esa conversación Sí Sí Se dice Se dice Se dice De que Digamos Trump Lo está Acorralando A Zelensky Para que Acepte Su plan De paz El plan de paz Es Crimea Es Crimea Pasa A ser Rusia La zona Entre Que se combate Ahora La frontera Entre Rusia Y Ucrania Se hace una zona Desmilitarizada De un lado Y del otro Y Digamos que Zelensky Se tiene que Comprometerse Que por 20 años No entra La OTAN En la NATO No entra Y Rusia Se quedaría Con el 20% Del territorio En conflicto Digamos que Crimea Seguramente Crimea Ya no se habla Ya está Ya está En la zona De frontera Donde está Esa enorme Colectividad Rusa Porque en definitiva El problema Que ahí Predomina Los habitantes De esa zona Son En su mayoría Rusos No se olviden De que Ucrania Y Rusia Eran un solo país No hace muchos años Entonces La gente se trasladaba De un lado a otro Dentro de su propio país Entonces Esa frontera Esa frontera Digamos Tendría Una zona Colchón Digamos De un lado Y del otro Unos kilómetros Hacia Ucrania Y unos kilómetros Hacia Rusia Sin militares Y Se dejaría A esa zona Que se auto-administre Que son Rusia ya los Adquirió Como territorio propio Son parte Integrante De la Federación Rusa Y prácticamente Serán así Porque la mayoría De esa gente Es pro-rusa Porque son rusos Porque son rusos Ideológicamente Son rusos de nacimiento Además Digo La tribu Rusia Alfredo La tribu Rusia Vos lo sabes mejor que yo Nació en el año mil En Kiev La actual capital Ucraniana Pues claro De ahí partió De ahí partió Digamos lo que es La civilización Es la vista Exacto Exactamente Bueno Entonces Eso Zelensky Por supuesto No lo No lo acepta De buen grado Pero ya está El reemplazante Que Digamos Todo el mundo Habla que es El que fue Comandante En jefe del ejército Y que ahora Lo mandaron De embajador En Inglaterra Y que se está Reservando Para hacer la carta Digamos Del relevo Porque lógicamente Si se aprueba un plan Así Se le equivuela Porque Él se opone Y se opuso Toda la vida A este tipo de cosas Al mundo le vendría bien Un poco de paz ¿No? Se habló del papel De Elon Musk En esa conversación Elon Musk Es el Es el ideólogo De Trump No por algo Invirtió Invirtió Es curioso este hombre Es un negociante enorme Porque Invirtió 150 millones de dólares En la campaña de Trump En un solo día El día que ganó Trump Las acciones de Tesla Aumentaron 20 mil millones de dólares O sea Que en un solo día Este hombre Se embolsó 20 mil millones de dólares Extra Solamente por haber Apoyado a Trump Que después ganó Por supuesto Y es No Se ve Que cada acción Que hace Trump Está Él Al lado Dando Opiniones Y ayudando En su Digamos En su En su ideología De gran De magnate A que Trump Tome las posiciones Más justas Para ello Por supuesto Un primer ministro Digamos Exacto Un ministro en sombra ¿No? Y ahora tiene Le da un puesto En el ministerio Fíjense que el puesto Que le da El ministerio Que le está dando O que le Por lo menos El que se está hablando Es igual al que tiene Como se llama Estusenegra De acá De Limpieza de la administración Vale decir Limpieza de la burocracia Norteamericana Hacer todo Hacer todo más ágil Mandar a la calle A un montón De gente Él ya Es un experto Muy bueno Te recuerdan Cuando compró Teiber Se dice en inglés No me recuerdo Como se dice en inglés Echó a todo el mundo ¿No? Ahora puso a X Pero echó a todo el mundo De ellos a un familiar Mío Bueno Alfredo Muy buen informe No sabes que lindo Que es Poder tener el informe Tuyo Porque a pesar de que Este es un solo país De Europa Nos abre un poco La cancha Y nos permiten Relacionar Lo que nos pasa a todos Con lo que nos pasa a los demás Así que muchas gracias Por el informe Muchísimas gracias Termino solamente diciendo Que hoy juegan El primero Y el segundo En el campeonato Europeo Italiano Inter y Nápoles Que gane el mejor Ya sabes Gracias muchachos Hasta el domingo Que difícil Que para nosotros Definir De que lado estamos El Inter De Lautaro O el Nápoles De Diego Exacto Es difícil Es difícil Fuerte abrazo Un beso a tu mujer Hasta el domingo Chau 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 Chau